Bueno, buenas tardes a todos mis amigos, mis colegas y a todos los que van a ver esta publicidad, este video. Hoy quiero invitarlos a que, si es de su parecer, quieren ganar dinero de una manera rentable y un poco más segura y no caer por ahí en manos de esos negocitos que hoy están y mañana desaparecen, ¿no? Yo llevo ya seis años con este proyecto de R.C. Blockchain, es una monedita que nació por allá en el año 2014. En sí comenzó ya públicamente a funcionar en el año 2015, ¿no? Pero yo ya la conocía desde el 2014, ¿no? Eso es un proyecto muy bueno, excelente. Y aquí nos da la facilidad de que ustedes, los que gusten, así como nosotros, que ya somos una comunidad de, si ustedes miran aquí, aquí donde les estoy señalando, somos ya más de 1.335.082 usuarios. Ya somos en este momento, ¿verdad? Se han movido más de 37 millones en este momento, en las últimas 24 horas de la monedita. Entonces, en este momento, la moneda está muy buena para comprarla porque está a un precio, pues, un poco asequible, ¿no? Es más fácil conseguirla ahora que entre unos días que eso se va a poner a precio de oro. Entonces, yo les invito a que los que les guste ganar platica, ingresen, se registren en R.C. Blockchain. Porque aquí nos dan la posibilidad de hacer minería, ¿sí, señorías? Aquí podemos hacer minería sin estar, digamos, haciendo red ni invitando a nadie. Simplemente ustedes entran, se registran, compran las moneditas en cualquiera de los exchange. Tenemos habilitados en este momento BitZ, ¿verdad? Aquí está BitZ, donde se puede comercializar también la moneda. O en Digifinex, también la podemos. En BitTribe, también la tenemos. En Esrates. Pero los que yo más uso es BitZ y Digifinex. Ya ustedes pueden buscarle, vamos a ver cómo está en este momento el precio de la moneda, ¿verdad? R.C. Vamos a escribirle aquí R.C. Y aquí nos va a votar R.C. Bitcoin. Bueno, vamos a mirar en este momento. En este momento está, mire, a 0.14 centavos de dólar una monedita, ¿verdad? 0.1436 centavos. Dos, cuatro, seis, ocho. A 1.359 satoshis cada moneda. Pero más tardecito puede estar en 0.15. Ayer estuvo en 0.18. Entonces, como toda moneda, así como el Ethereum, así como el Bitcoin, es fluctuante, ¿no? Su, va, bueno aquí para hacer trading, ¿no? Los que les gustan comprar y vender, ¿no? Comprar ahorita que está un poquito más económica. Y en una horita, en media hora, en dos horas, esté a 0.18. Ah, ven y venden y así se va uno lucrando. Muy bueno, ¿verdad? Pero fuera de eso, ustedes aquí con un mínimo de trescientas monedas, trescientas moneditas, aquí no tienen que comprar más ni nada de eso. Con trescientas moneditas, ustedes pueden hacer sus arrendamientos. Hacer arrendamiento, o sea, poner a minar. Entonces, venimos aquí donde dice arrendamiento a mano izquierda, si ustedes están viendo, a mano izquierda le damos arrendamiento. Mira, aquí yo tengo todos estos paquetes ya arrendados. Y por un año, ¿no? Entonces, ya hay paquetes que me quedan a mí. Me faltan ciento cincuenta y ocho días, ciento noventa y tres días, doscientos cuarenta y un días. Hace como seis días arrendé el último paquete de quinientas catorce moneditas, ¿verdad? Y vuelvo y sigo ahí recibiendo a diario la minería y acumulando para cuando tenga trescientas, vuelvo y arriendo, ¿no? La idea es tener cada día más monedas, ¿verdad? Ustedes la pueden comprar en los exchange. Bien, entonces, yo digo, si ya tuviera aquí trescientas monedas, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, entran y compran trescientas monedas. Ya tienen aquí en su balance trescientas. Simplemente vienen aquí y le dan arrendamiento. Y aquí dice que debe arrendar mínimo trescientas moneditas. Entonces, ustedes ya ponen allí trescientas y escoge el plan que a ustedes mejor les parezca, ¿no? A tres meses, a seis meses o a doce meses, ¿verdad? Si escoge un plan de tres meses nomás, nos dice que nos van a pagar un tres por ciento mensual, un cero punto diez por ciento diario. Si escoge usted un plan de seis meses para tener su moneda en el Masternode, son unos contratos inteligentes, un Masternode, pues, donde se genera a diario minería. Entonces, tú vas a ganar un cinco por ciento mensualmente, un cero punto diecisiete diario. Pero el mejor plan, a mi parecer, yo aconsejo el de doce meses. Genera un siete por ciento mensual, un cero punto veintitrés diario. Simplemente, trescientas moneditas allá arriba. Escogen aquí el Masternode que más les guste. Yo, personalmente, recomiendo Ecroforo, desde la empresa, de la misma empresa, de Masternode, pero hay más, por ejemplo, el de Bitzeta también, el Crocovid, Leasing, bueno, cualquiera de estos aquí. Villefinex también tiene Masternode, aquí está el Masternode, bueno, cualquiera. Y, simplemente, ya le dan, ya seleccionan los doce meses, tienen sus monedas y escogen, por ejemplo, el Masternode. Y le dan arrendamiento y ya, se quedó ahí. Arrendado por doce meses y diariamente usted está recibiendo sus moneditas acá. Ya usted verá si las dejan ahí, que crezca, a completar trescientas monedas, o las venden, porque todo lo que usted produzca aquí, las pueden vender. Simplemente, se las venden a, por ejemplo, usted va a hacer una red de referidos, entonces, van a venderle las moneditas a sus referidos, para que ellos también puedan poner un Masternode y generen ganancias a diarias. ¿Sí ve? Sin tener que estar refiriendo a nadie, por obligación, ¿no? Porque, pues, si ustedes refieren, pues, dan la oportunidad, le dan la oportunidad a otras personas que también ganen platica, ¿no? Obviamente. Eso es como, a grosso modo, también, señorita, se puede, se va a venir un mercado de productos, donde ustedes, la empresa les va a presentar una gama de productos, donde podemos comprar usando nuestra moneda RCP Chain. Se van a hacer unos convenios con varias empresas. Eso va a ser excelente, excelente la utilización de eso. Ahora, ¿ustedes no quieren comprar productos? Pues, simplemente envían sus monedas de aquí, donde dice CEN, enviar, y las envían a, por ejemplo, a BitZ. Llegan aquí, y aquí las venden por, por Bitcoin, y las venden por Ethereum, por lo que ustedes deseen. Cualquier otra moneda acá, las, las pueden vender, ¿no? Pero lo más, eh, aconsejable, o, 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 yo personalmente, las vendo por Bitcoin acá. Saco mis Bitcoin y, y listo. Eso es todo. Entonces, mis amigos, aquí abajito del, 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 del video, eh, les voy a dejar mi link de registro, eh, para que tomemos acción. Es la única, vea, seis años que yo llevo, ya, ahí está, eh, como, como se dice el cuento, poniendo la cara, poniendo la frente, y cada día, posicionándose mucho mejor. ¿Qué han habido cambios? Sí, para mejorar el sistema, para mejorar la monedita. ¿Qué han habido errores de, de, de los mismos administradores? Sí, ya eso es el pasado, pero en este momento está estupendamente muy bueno. Cada día cogiendo más precio la monedita. Entonces, no se diga más a tomar acción. Regístrese, compre sus moneditas en, en cualquiera de los e-chain, o, o aquí en el grupo de nosotros, hay personas que pronto quieran vender moneditas. Está escasa, eso sí le cuento, está muy escasa, y cada día se va a escasear más, porque están entrando bastantes usuarios y todo el mundo quiere comprar monedita. Todo el mundo quiere almacenar para, mañana, esperar una, una excelente valorización y, y duplicar sus capitales, ¿no? Porque esa es la idea de todos, duplicar los capitales, de una manera fácil. Bueno, mis amigos, los dejo a registrarse y a ganar platica. Bendiciones. Chao, chao, chao.